Shingeki no Kyojin episodio 54, el quinto y en la mitad de esta tercera temporada parte 2 Adaptando el manga 81 y 82, promesa y héroe, verdaderamente han sido de los episodios mejor logrados Realmente en este video vamos a compararlo con el manga Pero a excepción de ciertos detalles que únicamente son menores en relación a lo que se representa en el episodio Ya que si, es verdad, tiene cierto punto de censura Pero digamos que es necesario para que pueda emitirse Como ya había comentado anteriormente, esto se debe a que es diferente un manga más 18 a un anime Un anime al tener que generar más ganancias en un público más joven Pues tiene que bajarle un poco a la violencia o más bien a lo explícito Ahora bien, en cuestiones de producción, este episodio fue producido por Imai Arifumi El cual es el encargado, o fue el encargado en un principio de diseñar a los personajes Y darle, digamos, una manita de gato, una estética más adecuada a los primeros dibujos de Isayama Y realmente se nota muchísimo que fue hecho por él Se nota en los dibujos, en los detalles, se nota en absolutamente todo Y a este señor se merece realmente que un 10 Y de hecho, retomando un poco lo de la censura Si vemos en cámara lenta, hay escenas como esta de Marlo Que efectivamente se aprecian adecuadamente Es un buen detalle que se adapten de esta manera las páginas Aunque tengan que pasar bastante rápido Para que, pues, no se enseñe tanto También del otro lado, como mencionaba anteriormente La tensión se respira muy bien Momentos como el de Marlo recordando a Hitch Le dan un toque ahí medio de tensión más agregado Le da un toque humano a todos estos sacrificios Y hay que hacer una gran, gran mención al actor de voz de Marlo Que de tener una voz súper gruesa Llega a tener esta voz como de arrepentimiento y tristeza Porque, claro, como veremos más adelante en el manga Se menciona por parte de Fulch Que estaba arrepentido de haber ido ahí La pelea de Levi contra el Titan Bestia Un momento súper esperado por los fanáticos Verdaderamente no decepcionó Y es que, si bien hay un plano del Titan Bestia Que no se aprecia muy bien en el anime Debido a estas suavizaciones Como este cuando se le pierde la mano Hay otros en los cuales el anime Se luce mucho mejor por los ángulos de cámara Que es cuando Levi le corta los ojos Y posteriormente pasa a moverse la nuca De verdad que los movimientos de cámara Y como el Mario Fumi adoptó Y realmente hizo uso de sus recursos Como versión animada para movernos la cámara Fue verdaderamente brutal Realmente le dio un toque increíble Ahora muchos se quejaron por el soundtrack Muchos esperaban otros soundtrack Muy parecidos a los de la primera temporada Yo también creo que quedarían mejor Algunos de la primera temporada Pero no sé por qué Realmente no sé por qué Se llevan a cabo estas decisiones Quizás es porque muchos pedían Bogele Incafig Y You See Big Girl Posiblemente la voz No estoy enterado Es únicamente una suposición Posiblemente la voz de la mujer Que le da en esa interpretación Creo que es Yui No participó O no hubo como que esta cooperación Para que ella preste su voz A este soundtrack Sin embargo la verdad no sé por qué Pero igual fue parte del enfoque artístico Sin duda no fue algo que afectó Pero sí fue algo que estuve leyendo bastante Que la música, la música Y pues bueno Ok, es Mika Kobayashi De hecho creo que revisando el tráiler Se puede ver que ella participaba originalmente En el tema de Attack on Titan El que sale en el tráiler Pero en el tráiler se cambió la voz Por lo cual posiblemente ya no se cuente Con la biblioteca O con la voz de Mika Kobayashi Para estos soundtracks de la tercera temporada De igual manera yo creo que no es un punto Súper importante Pero sí digamos que hay que tener en cuenta esto De que posiblemente no hubo este contrato Con Mika Kobayashi otra vez O fue simplemente por temas de erección De igual forma la animación Fue lo que sobresalió Como ya dije El anime optó por hacer Ventaja de sus movimientos de cámara A pesar de que como ya veríamos más adelante Como por ejemplo cuando Levi saca el titán a Zeke Lo podemos ver un poquito censurado Sobre todo cuando le clava la espada Verdaderamente estuve leyendo muchos comentarios Acerca de esto De que les hubiese gustado ver esta escena de gore Porque verdaderamente es un gore O es una extrema violencia Que tiene sentido Por todo lo que ya había pasado anteriormente Con Erwin Y con todos los soldados sin nombre Que acababan de fallecer Entonces sí le daba mucho significado Y mucha brutalidad Porque tú como espectador Quedas inmerso en todo esto Entonces bueno Digamos que como ya te dije Es diferente Se necesita expandir al público Y en parte Es un producto distinto Como ya estamos viendo El anime tiene que abrirse Para poder generar estos ingresos Ahora los puntos a favor del anime Fue la escena de Armin De héroe Cuando vemos que se está quemando En el manga realmente No se expresaba muy bien todo esto Sin embargo la combinación de colores Y en este caso Realmente ocurre lo contrario Que con lo que vimos anteriormente con Levi El propio manga Tenía todo esto De digamos No enseñar demasiado Como Armin se iba quemando Y me hubiese gustado Una música Ahora sí Que sea sofocante Algo nuevo Que sea sofocante Que se sienta la desesperación De Armin Como son eternos Esos segundos Estándose quemando Pero en el apartado visual Como podemos ver Cuando Armin está saliendo Volando Supera muchísimo Ilustración al manga Podemos ver A más a detalle Se puede apreciar más Como Armin se va deshaciendo O como se le va yendo la piel Claro Omitiendo Lo que ya habíamos venido comentando De que el titán Colosal en CGI Todavía no es bien pulido Todavía no se ve natural Pero pues bueno Del resto Yo creo que fue súper destacado Todo esto de Armin Realmente se entiende mejor Y se siente más Todo esto De que se está quemando Literalmente Porque yo Pensé que iba a ser Como en veces anteriores Que iban a mostrar Únicamente el vapor Ahí todo Todo blanco Y no Optaron por enseñarlo Así todo caliente Como si fuese Literalmente fuego Lo cual me gustó Porque pues literalmente Armin se estaba quemando En las brasas De el titán Colosal Sin duda Un momento súper emotivo El discurso de Armin Vale completamente la pena Decirle a Armin Que le deja su sueño Que le deja su vida Fue algo verdaderamente Impactante Sin duda Me gustó mucho Y me recordó mucho Como ya había dicho En mi video reacción A los primeros video mangas Que hice En 2016 De hecho Los capítulos Que me motivaron A hacer videos Fue Este en el 81 El anterior De promesa O lo de Levi Con del titán bestia Me impresionó Y también Este de Armin Digamos que fue Otra Otra razón más Para ponerme a hacer videos Este creo que fue De los primeros videos Con mi voz Así que pues bueno Realmente estos episodios Me ponen Me ponen bastante emotivo Me gusta ver todo esto Y realmente El sacrificio de Armin Yo creo que impactó A muchísima gente Lo estuve viendo Las video reacciones Y quedó Yo digo que quedó Un producto final Bastante agradable Para el público Cuando Cuando Elena aparece Para derrotar De una vez por todas Al colosal Haciendo referencia A la viñeta De el primer tomo Y también A el reencuentro Que tienen Después de 5 años En el muro de atroz Realmente es increíble Toda esta escena Se nota mucho Como ya te dije El trabajo De Imai Arifumi No tanto Con el titán colosal Pero si En estas escenas De hecho Si se fijan Tiene como que Más similitudes Con los dibujos Y con la manera De producción Que tenía En la primera temporada Es por eso Que digamos Que se invirtió Demasiado En este episodio Y vale Completamente la pena Porque viñetas Como estas Que tienen un estilo Propio del anime Pero que Adaptan estas Viñetas del manga El lenguaje Que maneja Arifumi Es increíble De hecho Si se fijan A detalle La manera En la cual Está representado Se parece Muchísimo Desde la ilustración El estilo De dibujo El estilo De iluminación Todo parece Y recuerda mucho A la primera temporada Y no creo ser el único Y esto es claro Porque se nota El presupuesto Aunque En la primera temporada Tenían presupuesto Si Pero digamos Que se trabajaba Más con Imai Arifumi Y con todos Esos empleados Que más adelante Irían subiendo De puesto Pero realmente Todo quedó Increíble De verdad Que muchísimas gracias Imai Arifumi Por estos momentos Por las ilustraciones Y por los dibujos También realizados Del resto Tenemos Adaptación Pequeña O toma Prestadas Unas Dos páginas Del capítulo Del manga 83 Creo que se titula Hacha No sé por qué Se tradujo así El español Pero bueno Toda la conversación Y esto que Incluyeron Como un flashback De Armin Me parece Muy bien Porque representa Las distintas ideologías Porque anteriormente Armin ya había dicho Que cuando Piensa en el mundo exterior Aflora su valor Y también habla Con Eren Acerca De las diferencias Que tienen Acerca de la victoria De que Armin Es capaz de soportar Los golpes Así como soportó El calor Y soportó Dar su vida Con la finalidad De no huir Y con la finalidad De sacrificarse Por algo Más grande Que él En este caso El sueño Que tiene con Eren Acerca del mar Sin duda Muy bien logrado Me dijo Sin palabras De verdad Y pues el capítulo Termina tal cual Terminaba el capítulo De Erwin 82 Con esta Plano Literalmente Calcado del manga Solo que bueno Sin la médula Espilar enorme Del titán Colosal Haciéndose Donde Eren Se da cuenta De quien Era el más valiente De todos O bueno Asegura Quien es el más valiente De todos Sin duda Un episodio Increíble De verdad Que es de los mejores Quedó súper logrado Yo sabía Desde que comencé A sacar La distribución De capítulos Que este Iba a ser Un hitazo Y pues bueno Lo fue Se vio en el apoyo En el canal Ahora conforme De la adelanto El siguiente Se viene Uno de mis capítulos Favoritos Realmente Que el capítulo Sol de medianoche Ha sido El único En la historia Mientras que llevo Editando mangas De Shingeki no Kyojin En el que Auténticamente llorado Así que Ya estoy listo Ya estoy listo Para lo que se viene Yo creo que va a ser Increíble Se ve en la ilustración De hecho Se nota como que El cambio de ilustración Como tiene Los personajes Están mejor detallados Porque ya no hay Que moverlos tanto Así que Realmente Uff Lo que se viene